La cosa en sí, con Alejandro Fantino, en Neura, 89.7 FM. Bueno, gracias por estar del otro lado. Estoy viendo acá la publicación de Neura, la cantidad de gente que hay del otro lado viéndonos en este momento. Es impresionante realmente. Porque son notas que se dan de vez en cuando y no lo voy a tutear, aunque le voy a preguntar si lo puedo tutear. Está el jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas, es brigadier general y es alguien realmente muy, pero muy amable. Estuvimos charlando un ratito antes fuera del micrófono. Así que bueno, ¿cómo está brigadier? ¿Todo bien? Alejandro, acá estamos, listos y preparados. ¿Puedo tutear o no? Sí, claro. ¿Seguro? Sí, sí. Te agradezco mucho. Adelante, por favor. Gracias por venir, en serio. Gracias por venir. Quiero saber algunas cosas del traje. ¿Qué es el grado? ¿Dónde está? ¿Dónde se muestra el grado? En este uniforme de la Fuerza Aérea el grado está acá. Ahí. Este es el grado. Ese es el grado. Perdóname, ¿y el grado en qué consiste? O sea, ¿qué tenés ahí? ¿Cómo se le llama? ¿Listones? ¿Cómo se llama? Sí, nosotros le decimos tiras, somos más prácticos. Van desde, empiezan desde el grado de Alférez. A través de... Hablamos oficiales. Sí, a través de la carrera empezás como Alférez y después se te van agregando diferentes tiras. ¿Me contás los grados Alférez? Alférez, teniente, primer teniente, capitán, mayor, vicecomodoro, comodoro, brigadier. Ya cuando llegás a brigadier, estos grados, estas tiras empiezan a cambiar de grosor y empiezan a tener laureles, que se ven medio difusos. Brigadier mayor y el último grado es el mío que tengo ahora, que es brigadier general. O sea, los tres grados máximos son ya cuando los brigadieres y después sería el teniente general de infantería. Perdón, del ejército. Perdón, del ejército. Y esto que es el escudo de la Fuerza Aérea, el que está arriba. Estas son las alas de piloto, de aviador militar. Las recibí cuando me recibí de piloto, aviador militar. Este cuadro acá refleja diferentes destinos con decoraciones, es variado. Y después tenés algunos más por ahí que van completando, que es Escuela de Guerra. Escuela de Guerra en Estados Unidos, que la hice yo allá en el año 2000. Y por ahí algunas condecoraciones que vas recibiendo a lo largo de tu carrera. ¿Vos sos piloto? Yo soy piloto. Te pregunto, ¿todo el que está en Fuerza Aérea es piloto? No. Ah, no. ¿Qué otro destino te puede tocar? Tenemos tres ramas nosotros de oficiales. Los pilotos o aviadores militares. Escalafón general, que es todo lo que es el apoyo en tierra. Escalafón general, radaristas, artilleros, logísticos, abastecedores, comunicantes, inteligencia. Y después tenemos los ingenieros aeronáuticos, que es otra rama. Todos oficiales, todos pasamos por la misma escuela. Y nuestros ingenieros son los que se dedican básicamente a la parte de lo que es el mantenimiento de las aeronaves. Vos volaste, perdón, te hago preguntas por ahí sencillas, después hablamos un poquito de lo más concreto. Pero también quiero conocerte, creo que la gente te conozca en todo el mundo, porque esto es mundial, te viene en todos lados. ¿Vos seguís volando como brigadier general o ya no volás? No, ya no. No volás. Yo dejé de volar hace unos años. Generalmente la Fuerza Aérea, ya a partir de Vicecomodoro, ya empezás a dejar de volar para darle lugar a los más jóvenes. Y yo dejé, cuando ascendí a Comodoro fue mi última, la última vez que volé. ¿Qué volaste? En tu historia personal, por ejemplo, ¿qué te tocó volar? ¿Qué llegaste a volar? Yo llegué a volar Mirage, volé Pampa un tiempo. El famoso Mirage, volaste Mirage. Sí, volé Mirage, volé Pampa, volé Sabre, que es un clásico de la aviación de combate histórico, ese mundial. ¿Cómo se llama? Sabre. Sabre. Sabre, que combatió en la guerra de Corea. ¿Puedo ver una foto? ¿Me buscás una foto? Se pone SA... F, F-86F. F-86F, ese lo volaste. Ese lo volé. Después volé Morán Zunier, que es un avión de entrenamiento avanzado que tuvo la Fuerza Aérea, que lo desprogramó. Volé Tucano, otro avión de entrenamiento que tiene la Fuerza Aérea. Y empecé mi carrera de piloto con el Mentor, que es un avión de una sola hélice adelante, dos puestos, alumno, instructor. Y así comenzó mi carrera de piloto. ¿Y cuál te gusta? Ah, este es. Ese es el Sabre, exactamente. ¿Este lo volaste? Sí, ese lo volaste. ¿Es un avión de qué época este? De los 60. De Guerra Fría, me da, me da, me da, los coleccionábamos en el Topic Quartet. A este le decían el MiG Killer, el Baja MiG, cuando combatió en Corea contra los MiG rusos. ¿En la Guerra del 50? En la Guerra del 50, después 60 también volvieron a Vietnam, pero más que todo es Corea. Ah, más que todo Corea. Mirá vos. Es un fierro, un fierro, es un avionazo. ¿Y qué, de todos los aviones que volaste, cuál es el que más te gustó volar? Ah, la verdad que, mirá, el más potente era el Mirage, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que uno, a medida que vuela, por ahí en las últimas épocas había un poco más de tecnología. Los aviones, el momento que yo empecé a volar eran mucho más básicos, pero la verdad que yo los disfruté todo. Yo disfruté el puesto que ocupaba en ese momento el avión. Es decir, el avión en sí, el más emblemático es el Mirage, ninguna duda. Te hago una pregunta. ¿Hay una edad para volar casas? Casas. Viste que acá, bueno, ahora, si Dios quiere, vamos a tener además más casas, pero después te voy a preguntar eso. Pero cuando uno ve documentales y vemos, viste, los casas de los Eurofighter, de los F-35, ese tipo, ¿tenés que ser joven? ¿Podés volar un casa con 40 años o no? ¿Cómo es eso? Yo creo que hasta 45 años el cuerpo da para volar un casa en buen estado, en buenas condiciones. ¿Por qué? Es como boxear, digo, ¿pero por qué? ¿Por la Fuerza G? Por la Fuerza G, el desgaste, la vista, también tenés que tener la vista muy bien entrenada. ¿Por qué? Y porque tenés que estar, mirá, en un combate, en realidad lo simulado, vos tenés que volar el avión, mirar al oponente, seguir con un ojo más el radar, los instrumentos del avión que está ocurriendo. Es decir, tenés que estar muy alerta, te desgasta mucho el cuerpo, se pierden 4 o 5 kilos por vuelo. ¿En serio? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. En verano, tremendo. ¿Y se respira bien? Y se respira bien una vez que te acostumbras a usar la máscara. Te acostumbras a usar la máscara, se respira bien. En el principio la máscara es algo distinto, volás con máscara todo el tiempo para asegurar siempre un flujo de oxígeno al cuerpo. Usás anti-G. ¿Qué es el anti-G? Es un traje que va arriba del buzo de vuelo, que es como los rodeos, los cowboys, que usan esas cosas arriba, que tapan las piernas, la cintura. Bueno, esto es todo con vejigas que se conectan al avión y cuanto más G pone el avión se empieza a inflar en las piernas y en la cintura, se infla para que la sangre, cuando tenés G y empieza a bajar del cerebro y te empiezas a quedar con visión negra, el anti-G te lo para y te manda el flujo de sangre para arriba y seguís consciente volando. Ese es el anti-G. Y a medida que tirás y avanza se infla más o menos. O sea, en un momento dado podés tener pérdida de conocimiento, ¿te podés llegar a pasar en alguna maniobra? Te podés llegar a pasar, sí. Sí, claro. ¿Qué es la fuerza G? ¿Fuerza gravitatoria? La fuerza de gravedad, claro. Uno está parado en la Tierra, soporta una G. ¿Y cuánto se puede llegar a soportar ahí? Y mirá, los aviones modernos, 9G. ¿Eh? 9G. Los aviones modernos sí tiran 9G. Los de última generación, esos que son cuarta, quinta generación, no sé qué generación hay. Hace poco estuve en España y yo hace mucho no vuelo, hace más de 20 años que no vuelo. Y una invitación especial que me hizo el jefe de la Fuerza Española y como presente me mandó a Morón, allá a Sevilla, y me regaló un vuelo de Eurofighter. ¿Te regaló un vuelo de Eurofighter? Sí, como diciendo, me llevaron a volar. Pero el Eurofighter, ¿dónde lo montaste el Eurofighter? En España, en Sevilla. Es mi avión preferido. Es el del OTAN, el francés. Claro. Francés y ensambló en Italia. Claro, sí, bueno. Y en un momento me dijo el piloto... ¿Volaste en Eurofighter? Volé la parte, diríamos, del combate. No lo despegué, no lo operé, porque el avión hay que operarlo, hay que saber todos los procedimientos. Pero disculpame, en Tandem te subiste con un piloto. Con un piloto, sí. Entonces el piloto lo puso en marcha, hizo todos los procedimientos, yo sentaba atrás. Ya soy grande, parece. Entonces... ¿Qué edad tenés? A ver. 61. 61. Entonces yo dije, bueno, ya cuando vi que éramos dos aviones, dije, esto es combate, vamos a volar combate, seguro. ¿Qué es volar combate? Es volar avión contra avión, tirando 6G, 7G, 5G, tirar la cabeza para atrás. O sea, es como una especie, perdón, es como una especie de sparring entre aviones, jugar un poco, pero hacer como que estás combatiendo contra otro Eurofighter. Sí, claro, dos Eurofighter. Top Gun, es realmente el Top Gun, ¿no? Y en un momento me dijo, bueno, volalo vos, hicimos un cruce, y hace mucho que no vuelo, entonces yo le tiré para atrás, leí a la palanca, como venía, 8G. ¡No! Así me muero. ¿Y qué te pasó? ¿Y qué hizo? 8G, pero perdón, 8G para adelante o te fuiste para... 8G instantánea, sí. ¡No! 8G. Me la banqué bastante bien, obviamente. Vos no querías quedar malo, claro. Claro, 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 esa me la aguanté. Y me dice, bueno, general, vamos bien, vamos para otro. Bueno, uno más, le digo, pero no mucho más tampoco, le digo, ¿eh? Estaban previstos como 5 combates, le dije, bueno, al segundo le dije, che, amigo, le dije, es general, ya está. Pero sí, muy interesante, porque aparte el sector de vuelo que tiene ahí Sevilla es arriba del Mediterráneo, el canal de ahí del Estrecho de Gibraltar. ¿Y qué ves ahí arriba mientras vas ahí con el A8? No, ves, buscas el otro avión, obviamente. Yo en algunos momentos relax miraba para abajo y realmente es fascinante estar volando arriba del Mediterráneo, mirabas África, mirabas el Peñón de Gibraltar, ahí arriba. Y buscas el otro avión. Y buscas el otro avión. Y una pregunta, ¿a qué velocidad se combate, más o menos? Máxima potencia, 600 nudos, casi 1.000 kilómetros por hora. A veces volas en supersónico también, depende del otro avión. Te pregunto, ¿se combate todavía de esa manera o ya no hay enfrentamientos como se tenía, viste, hace muchos años? Eran guerras aéreas, ¿hay todavía eso o ya no existe más? Hay poco. Hay poco. Hay poco. Ahora la tecnología con los misiles y los radares, hoy el mejor avión es el que ve más lejos. Qué lindo eso, el mejor avión es el que ve más lejos. El mejor radar. El mejor radar. Ese es clave en el avión, el radar. Vos ya sabés, antes que él te vea vos, ya sabés dónde está él. Y seleccionás tu armamento para sacudirle o para tirarle mucho antes de que él se entere. Ese es el gran, el arte de la guerra aérea hoy, es ese. Por eso es tan importante cuando compras un avión, ver el radar, ver el alcance y ver los misiles que vas a comprar. Por eso no es tanto si el avión en sí va supersónico dos o tres veces la versión del sonido, que sí es importante. Pero el sistema de armas, el radar y el misil asociado es lo que hace la diferencia. Y a cuánto te detecta un radar hoy de un casa, de lo mejor que hay hoy, de lo más moderno, que son quinta generación hoy ya. Es quinta generación. Quinta generación. Estaban probando uno en quinta generación. Sí, pero un cuarta y media, cuarta todavía es un muy moderno. ¿Y cuánto te... Y puede llegar a ver, no sé, 80, 100 millas náuticas. ¿Qué es en kilómetros cuánto? 150, 180 kilómetros. Ahora, hablamos de 150 kilómetros, pero 150 kilómetros, si yo te disparo un misil, ¿en cuánto me llega? Si vos me disparás un misil, no sé a qué velocidad va un misil. No es que estoy hablando de que me llegue en ocho minutos un misil. No, 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 no. Esa distancia un misil debe volar, depende del misil, pero debe estar en cinco o seis veces el sonido, por lo menos. Tres minutos. Sí, más o menos. Dos minutos, como mucho. Si estás allá a los 150, podés estar mucho más acá y él sigue sin verte y vos muchísimo antes que él, le tirás. Última pregunta que te hago de esto, es interesante, la gente se enloquece con esto. ¿Solo en las películas vemos que un caza desvía el misil? O sea, ¿se mueve y el misil pasa de largo? ¿Vemos en las películas eso o existe el arte de poder desviar un misil? Más que desviar el misil, hoy lo que tiene importancia es las medidas, las contramedidas que el avión tiene a bordo. Vos has visto filmaciones de aviones que tiran bengalas. Sí. Bueno, eso es para confundir a un misil infrarrojo que busca la fuente de calor, busca la cola del avión que es donde sale el chorro de calor, ahí va el misil, un infrarrojo que busca calor. Entonces, ¿cuál es la contramedida? En realidad, tirás bengalas, los llenás de bengalas al aire para que se vuelva loco el misil y pase de largo. Ahí tenés una contramedida. La otra es lo que se llama chaf, que son partículas, laminitas, metálicas, que también cuando el misil busca el metal o busca la refracción del metal del avión, lo confunde. Esas son las medidas más importantes. Y, por supuesto, siempre está como última instancia la maniobra del piloto final, que a veces termina bien y otras veces no termina bien. ¿De dónde sos? Yo soy de Buenos Aires, de Capital Federal. ¿Tenés 61? 61. Hijo de militar, hermano de militar. ¿Cuánto tenés papá y mamá? ¿Viven tus padres? Mi papá vive, 90 años, casi 91. ¿Tu papá es militar? Es militar, oficial de la Fuerza Aérea. Tengo familia militar, mi hermano. Ahora voy a hablar de tu hermano también, que combatió Malvinas. Vos sos malvinero. Sí, yo soy malvinero. Exactamente. Contame de tu mamá y de tu papá. Mi mamá falleció hace unos años, todos de Buenos Aires. ¿Hermanos tenés? Tengo, bueno, el de Fuerza Aérea y uno de Ejército. ¿Qué es el hermano de Ejército? Coronel, retirado. Siempre hay decepciones en la familia. Lo aceptamos y lo queremos. Tuve un tío fallecido que era compañero de mi papá, que también era oficial. de Fuerza Aérea. Mi primo, también lamentablemente fallecido, piloto de Fuerza Aérea. Así que yo tuve una... ¿Hijos tenés? No, sí, tengo tres. Ninguno es Fuerza Aérea. ¿Por fuera de los son militares, no? No, no. Nada, nada. No se dedicaron a esto. Ninguno. ¿Dónde naciste? Vivís acá. Pero ¿dónde te criaste? ¿Y cómo fue tu llegada? Contame cómo te hacés piloto. Bueno. ¿Y cómo te hacés militar? Contame un poco de tu vida. Primaria en la... Te voy a entrevistar como un jugador de fútbol, como un deportista. ¿Cómo, dónde debutaste? Venga, venga, venga. ¿Dale? ¿Dónde hiciste la...? Primaria en Buenos Aires. Sí. Mi papá destinado acá en Buenos Aires, yo primaria en Buenos Aires. Colegio de la Merced, ahí en Viamonte y 25 de mayo. Secundaria, una parte en Estados Unidos, porque mi papá fue destinado allá un par de años. ¿Dónde en Estados Unidos? En Washington. Volvemos y de Washington pasamos directo a Comodoro Rivadia. ¿Por el destino de tu papá? Por el destino. ¿Hay base ahí? Hay una base de la Fuerza Aérea, sí. Y aparte, imaginate, año 77, de Washington a Comodoro. Claro. Sí. Fue un cambio grande. Comodoro en el 79 era tierra, viste. El único pasto que había en Comodoro era la cancha del club YPF, que tenía pasto, tenía un buen sistema de riego. Avisame si tenés frío. No, no, estoy perfecto. Y bueno, llegó mi quinto año, año 79, y dije, che, ¿qué hago? Uno debe pensar, este con hijo militar, hermano, este la tiene lista. No, no, no. Tenía mis dudas y dije, che, ¿qué hago de mi vida? Ah, dudaste, pensaste. No sabía qué iba a ser. Sinceramente no estaba decidido a ser oficial de la Fuerza Aérea. Entonces, una ceremonia que hubo en la escuela de aviación, donde mi hermano sí ya estaba en la escuela de aviación, en el que fue... Malvinas. El de Malvinas. Entonces nos fuimos todos para allá desde Comodoro a visitarlo, a la escuela de aviación. A la escuela de aviación, que era ¿dónde? ¿Córdoba? En Córdoba. Ajá. Y claro, imagínate, llegué a la escuela de aviación, verde, pinos, árboles. Es muy linda la escuela de aviación. Ah, ¿te gustó el paisaje? Me encantó, me encantó. A lo primero que te enamoró el paisaje, claro. Sí, sí, edificios estilo español, Texas, blanco. Dije, este es mi lugar en el mundo. No. Acá voy yo. Ah, te enganchó la... Y ahí me enganchó y dije, no, y esta parte, bueno, lo vi a mi hermano, uniforme, el vuelo. Y dije, che, esto es lo mío. Yo fui a la escuela en enero del 80, me presenté. Para febrero del 80 ya el pasto, los pinos, los árboles eran sinónimos de que estaba todo el día arrastrándome por el piso, porque la vida es bastante dura. Carrera mar, cuerpo a tierra. ¿Qué hago acá? Esto no es lo que yo creía. No sabía eso, perdóname. O sea, sería como una terciaria entonces, porque la secundaria la habías terminado. Claro, claro, claro. Y una pregunta, ¿cuántos años son de escuela militar? O de escuela aéreo. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Y entras, ¿se le dice cadete al que entra? Cadete. Y tenés formación militar, o sea, tenés que no podés tutear al cadete del segundo año y así es. Alistamiento. Un shock muy grande. Para uno que venía de la vida civil es un shock importante. Ah, por eso. Entonces, por eso digo, los pinos, los árboles pasaban a segundo plano, era otra vía totalmente distinta. Que en un momento dije, ¿qué hago acá? Esto no es lo que yo creía. Y son, los oficiales entramos a la escuela y somos cadetes. Y los suboficiales en las escuelas suboficiales son aspirantes. Los nombres diferenciados. En la escuela de acción, régimen interno, régimen de internado. Escuela de acción, ¿entrabas de domingo a la noche? Entraba el domingo a la noche. ¿Y te ibas el viernes? No, sábado a la tarde. Si no te metían, si no te enchufaban. Exactamente, que lo cual era muy común. Si tengo un botón mal abrochado, alguna cosa, una revista, algo. Tengo un instructor mío que si me llega a escuchar se va a acordar, me tuvo tres meses privado adentro una vez. ¿Tres meses sin salir a tu casa? Me tuvo tal cual, tal cual, me tuvo tres meses. Pero no podés estar tres meses adentro, pero contémosle a la gente, no es que te dejaban en un calabozo. No, no salías. No, no salías. No salías. El día sábado, cuando todos tus compañeros se iban al franco, vos te quedabas de uniforme, era un fin de semana más tranquilo, obviamente, la vida era más relajada, pero era adentro. 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 Adentro, tal cual, tal cual. Y tuve, tuve, bueno, no me destaqué por salir todos los sábados. ¿En qué momento empezás a, cómo es la vida militar ahí, de formación? ¿Cuándo empezás a subirte avión? ¿Cuándo te dan? A ver, ¿cuándo empezás las pruebas? ¿Cómo es la formación de un piloto? Bien. En mi época empezamos a volar en tercer año de cadete. A fin de año volamos unas horitas. Es medio lo que se llama un despistaje. Ahí algunos quedan afuera, o por las exigencias del vuelo, o por la adaptación. Y en cuarto año de cadete, en mi época, era el curso de piloto completo, y egresábamos como oficiales, simultáneamente como aviadores militares. Pero quiero hacer una pequeña aclaración acá, porque está bueno. Eso, con el tiempo, por una cuestión presupuestaria se perdió, y se empezó a empezar a volar recién a partir del alférez en el primer año, en el segundo, y este último año, esto es un mérito de la gente de la Fuerza Aérea, pudimos recomponer eso. Y hoy los cadetes, y después sigo con lo mío, hoy vuelan plañador en segundo año, plañador en tercero, ese despistaje en cuarto año, y el curso completo de aviador en el primer año de alférez. Ah. Y yo empecé a volar en el año 82, en septiembre del 82, imagínate, abril del 82, mayo, Malvinas. Vos empezaste a volar, estaba la guerra. No, la guerra ahí, mi hermano, la guerra, y yo de ahí ya, mi compromiso y mi amor por la Fuerza Aérea ya fue inseparable. Te hago una pregunta, no podría, si la guerra se extendía, ¿podrías haber, te podrían haber destinado o no? ¿No tenías forma por tu formación? No como piloto, obviamente, porque me faltaba muchísimo camino por recorrer para ser piloto operativo de algún sistema de arma cualquiera sea, pero sí, uno ya cuando egresa, ya como caete de cuarto año, ya tiene un cierto conocimiento militar que tranquilamente puede haber cumplido una tarea de guardia, de esto, del otro, sí. Como piloto no, como piloto está... Escuchame una cosa, y ahora te pregunto algo de Malvinas y de tu hermano, de tu amor por esa gesta. Hace mucho leí un libro sobre submarinos, sobre todo los submarinos de la Segunda Guerra Mundial, que era el arma de uno, porque el comandante, el tipo del submarino, veía el destructor y apuntaba a uno solo. Era como que era un solo tipo, es como un fusil, pero era un submarino. En un avión de combate, ¿no? O sea, ¿cómo es el tema del arma? O sea, decidís todo vos, ahí arriba, todo vos, cuándo lanzás el misil, cuándo atacás, cuándo te lanzás, cuándo vas, o vos lo tomás en una decisión conjunta con un grupo de gente que te está siguiendo por una base, por un radar. ¿De quién es ese avión? ¿Solamente el que pilotea o son varios? Son varios. Nosotros volamos en escuadrillas generalmente, entre dos o cuatro aviones o más. Todo se habla antes, todo se brifea antes de salir. Cada piloto de una escuadrilla sabe perfectamente, más en una guerra que no se habla entre los pilotos, para mantener silencio de radio y que no te detecten los enemigos, no hablas. ¿No hablas? No hablas. Entre los pilotos, en Malvinas no se hablaba. Y entonces todo se habla en tierra, todo. Qué rumbo, qué momento, cuándo, cuándo te pasás a la izquierda, cuándo pasás a la derecha, cuándo atacás. Todo, todo se habla antes. La última decisión del tiro es del piloto que está arriba de su avión, obvio. Ese es el momento en que el piloto toma la decisión. El que no es jefe de escuadrilla. El que es jefe de escuadrilla es el líder y es el que marcó el ritmo y todos sus numerales le forman. Fíjate qué disciplina, qué disciplinado que es el vuelo de combate en escuadrilla, que ha habido accidentes donde el jefe de escuadrilla, vea qué interesante, los numerales, los que van formando, van siempre mirándolo, lo miran al guía. ¿Se le llama numeral? El numeral son los que están, viene el guía y los numerales. Esos van mirándolo a él, lo van mirando. Y cuando entras en nubes, por ejemplo, te cerrás y te pegás y no mirás adelante. No sabés qué pasa adelante, vos mirás a él. Tu problema es mantener la distancia con él. Y ha habido casos en cual el guía, en situación de nubes, no en Argentina, se perdió, se la puso contra una montaña y se llevó puesta a todo. Me jodés. Sí, sí, sí. Ese es el grado de disciplina que tiene. Uno confía absolutamente en su guía. Y te digo, no mira más para adelante, mira al guía. Si el guía va para allá, uno va para allá. Si va para allá, al guía. Eso es un caso extremo, obviamente. En combate, uno va un poco más abierto, más cómodo, pero lo que se hace en un combate es lo que en su momento se habló con el guía en tierra. Puede haber, obviamente, puede haber salvedades. Es la pregunta que te voy a hacer. ¿Está bueno ser amigo de tus compañeros de escuadrilla? O sea, ¿te cambia en algo tener relación con tus compañeros de escuadrilla o no difiere eso? O sea, es técnico y es profesional esto. Pero si me llevo bien con vos, ¿es mejor que te conozca de abajo y comparta cenas todo el día? Yo te diría que está bueno para la vida diaria del piloto. Generalmente, un escuadrón es como una familia. Naturalmente, se da la buena relación. En una misión, no importa quién es, vos sabés que es el guía y le formás y haces lo que él ordena. ¿Y por qué alguien es guía y otro es en un lugar? Por la experiencia en vuelo. Ah, por la experiencia en vuelo. Que a veces el guía no es el que tiene más grado. No. Es el que tiene más experiencia. No me digas. O sea, puede ser que vos seas brigadier y el guía esté por debajo tuyo. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Generalmente no es común porque uno viene avanzando en la carrera. Pero sí, por ejemplo, cuando pasás de un avión a otro, te tienen en cuenta la experiencia de tu carrera. Pero cuando empezás en otro avión, empezás de abajo. Empezás a estudiarlo desde cero y hasta que lograste la experiencia, que la vas a lograr mucho más rápido porque venís de tener experiencia en otro avión, vas a estar a órdenes de alguien que tiene un grado menos que vos, pero tiene mucha más experiencia que vos en el avión. Bueno, quiero meterme en un tema clave, fundamental, pero ves como me voy enganchando y casi no hablo de lo que tenemos que hablar del día. Por ahí vamos a hablar un rato de Argentina del día, pero no voy a desaprovechar esta charla tan rica con vos solamente hablando del día a día político. ¿Tu hermano es Gerardo? Gerardo. Gerardo. ¿Tu hermano fue uno de los cuatro que llegaron y atacaron al portaaviones Invencible? Correcto. ¿Tu hermano es uno de los cuatro que siguieron la estela del Exocet lanzado por un Super Etender de Marina? Exactamente. ¿Y siguieron la estela a mar abierto, se acercaron al portaaviones, lo bombardearon, lo tirotearon? ¿Tu hermano es uno de los cuatro de los cuales solamente volvieron dos? Sí, exactamente. ¿Me podés contar esa historia? Esa historia es la misión más emblemática de la Fuerza Aérea, totalmente. Tenemos grandísimas historias de héroes, de bravura, de coraje. Esta es la misión, es la misión. Por la complejidad, por el grado de riesgo, por la probabilidad de supervivencia que eran bajísimas. ¿Bajísimas? Bajísimas. Tal es así que fue una misión voluntaria. Contame eso, me vuelvo loco. ¿Cómo una misión voluntaria? Esta misión se preguntó quién la quería hacer antes de sacarla. Porque obviamente las misiones en Malvinas eran, vas vos, vas vos, vas vos, adelante. Y esta dijeron, muchachos, esta es especial. Es difícil volver. Tal cual. Y ahí hubo dos voluntarios, el actual brigadier Ureta, uno de los supervivientes, y el capitán Vázquez en ese momento, que eran los dos jefes de escuadrilla, que dijeron, yo, yo. Esos son, allá arriba, tope, voluntarios. Y ellos, cada uno eligió su numeral, su hombre de que lo hoy quería que lo acompañe. Ureta lo elige a mi hermano, y Vázquez lo elige a Castillo. ¿Con qué aviones? Con los A4C, de Mendoza, bueno, es la misión que ya todo el mundo la conoce. ¿Armados con qué? Armados con bombas, solamente, y cañones, cañones de 20 milímetros que tenían los A4, y bombas. Y eso tiraba. Salen con un superetender de Marina, el superetender, con dos superetender, que eran de Marina, no eran de Fuerza Aérea. Contale un poco la audiencia a la diferencia. Bueno, esta fue una misión conjunta entre la Armada y la Fuerza Aérea. En la Armada tenía los superetender, quedaba un solo misil, un solo Exocet. Entonces, era el avión para ir al portaaviones, obviamente, por la capacidad que tenía el Exocet. Perdón que te siga preguntando, ese Exocet que quedaba, no teníamos los códigos para lanzarlos, ¿no? No, 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 sí, 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 no, 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 tenía, tenía. Bien. Lo que sí, mandan un segundoetender, porque como era el último tiro de la bala de plata, era el último Exocet que había, y ya estaba comprobado el daño que hacía el Exocet, el binomio superetender-Exocet, mandan un segundoetender para ratificar todo lo que el radar del 1 estaba viendo para rechequear entre ellos que las coordenadas eran donde tenía que ir el misil. Por eso van dos superetender. Y van 4 a 4, que literalmente, como vos dijiste, una vez que sale el misil... Y van juntos, o sea, de los E-tender adelante y los A-4 atrás. Ahí nomás, sí. Da un detalle fundamental, porque tal vez la audiencia crea que el Exocet se lanzó, que igual es heroico lo de los muchachos de la Armada, heroico, tan heroico como los A-4, pero se lanzó a unos 30 y pico, 40 kilómetros el Exocet, ¿no? Es como lanzarlo de acá a la plata. Sí, era la distancia óptima para lanzarlo con... Y vamos a decir la verdad, ¿no? Ese era el binomio ideal, tirar y que no te peguen. Es decir, la dupla E-tender-Exocet era lo mejor que teníamos, porque aseguraba el blanco el impacto y aseguraba la supervivencia del piloto. Era imbatible ese misil. Imbatible. Imbatible. En ese momento era imbatible, sí, claro que sí. Y fue tremendo el Exocet, el efecto que tuvo. ¿Y el portaaviones dónde estaba? Estaba al noreste de las islas. ¿Mar abierto? Mar abierto y la misión, traté de configurar en el mapa, fue una misión de tres horas y media con dos reabastecimientos para entrar por abajo cuando no esperaban que podían entrar por ahí. Seguí contando porque un portaaviones está hiperprotegido, no es que va solo. Alrededor tiene todo un sistema que lo cubre. Todo un sistema de protección, exactamente. Si hay algún error me va a agarrar mi hermano esta noche, que la sabe en carne propia. No importa, sí. Y sí, y sí, y ya de lejos, bueno, sale el Exocet, obvio, y estos cuatro cristianos literalmente detrás de la estela del Exocet, así nomás, a Poncho, y a rumbo y distancia, y así fueron. Y llegaron, casi llegando a la flota, derriban a dos, a Vázquez y a Castillo. Los derriba el fuego enemigo. Fue un amigo y lo que son las cosas. Fue aleatorio. El misil, porque le tiraron con toda, ¿eh? Todo lo que había. Todo lo que había. Y ellos le pegaron y ellos dos no. Urieta y Isaac, estaba escrito que tenían que pasar de largo y tirar. ¿Y Urieta y Isaac metieron las bombas arriba del portaaviones? Bombas, cañones, salieron, escaparon como... Bueno, ahí es lo que yo te iba a decir. Si bien todo lo que estaba brifiado para hacer, después que tiraron, se fue todo el demonio y salieron como pudieron y para el lado que pudieron. Tal es así que sale cada uno por su lado y recién, de regreso, creo como la media hora, 40 minutos, recién se encuentran en ruta, se ven un punto, que mi hermano siempre dice, yo pensé que era un Harrier y el punto se entró a acercar, acercar y cerquita a la vista. Y hago una pregunta, si hubiese sido un Harrier, tu hermano tenía con qué... Ya no, ya no. Era muerto. Y Urieta había pensado lo mismo, me imagino. Y bueno, parece que mi hermano ve que tiene un buzo naranja, Urieta, puesto que era el que ya sabía que era el de él. Entonces ahí, inclusive ahí reconoce quién fue el otro superviviente. No sabía quién había, quiénes habían en ese momento. Porque después que ve el derribo de Vázquez y Castillo, cuando vuelven, bueno, ahí tampoco sabés quién vuelve, si salieron, pudieron pasar arriba el portaavión y pegar la vuelta. Y bueno, se encontraron en ruta, una misión larga, una misión compleja, una misión heroica, obviamente. ¿Qué te parece? ¿Qué emoción escuchar esto? Y bueno, imaginate el cadete Isaac, de tercer año, que tenía sus dudas o que lo tenía mi mamá al traer en la escuela, que de golpe se encuentra con ese hermano mega héroe, con toda la fuerza aérea de héroes. Me contás un poco, y qué orgullo también para tu familia, tu hermano y vos también, vos como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, pero contame más de la Fuerza Aérea en Malvinas. ¿Qué hicimos? O sea, la Fuerza Aérea que todos amamos, ¿no? ¿Qué hizo esa Fuerza Aérea en Malvinas? ¿Qué otros hitos tuvo la Fuerza Aérea en Malvinas? Mirá, la aviación de caza, yo siempre mucho, cuando era jefe de la Fuerza Aérea, hablaba mucho en mis discursos, ¿no? Y siempre decía lo mismo, la foto de la Fuerza Aérea en Malvinas, la foto es el caza arriba del barco o del buque. Es la imagen que uno primero viene, ¿sí? La mira, el avión tirando, pero fue mucho más que eso. Los Hércules operaban de noche, bajo fuego enemigo, rompiendo todos los límites operativos que estaban en los manuales escritos, despegaban con el peso que les daba, como venía, salían, rasante por arriba del mar, por si los llegaban a interceptar, los Hércules, los helicópteros hicieron lo suyo también. ¿A cuánto llegamos a volar arriba del mar? ¿Qué es rasante? ¿A qué le llamas rasante? Rasante tiene que haber sido dos metros y medio, tres metros, dos metros y medio, tres metros, no más de eso. Es famoso que se le llenaba de sal el parabrisas, se le llenaba de sal, no podían ver, hasta que vino un genio durante la guerra y descubrió, bueno, una pátina ahí, una especie de grasa para que la sal no se pegue y puedan ver los pilotos. Hay cada historia. En Paraná, ¿viste yo te contaba eso de las laminitas metálicas para evitar el golpe del misil? En Paraná, a los Canberra, a los bombarderos, vino un hombre de la ciudad y con una máquina a hacer espaguetis, cortó laminitas y se las pusieron a los aviones y eso es lo que lanzaban. Me bromeas. Dale, me vuelvo loco. Sí, sí, sí. ¿Al tipo se le ocurrió que se... Se le ocurrió que de esa manera podía... Eso se llama los chafs, que se pagan, son caros, se venden para eso, y este con una máquina a hacer espaguetis. La famosa máquina que tenía un agujero, que tenía seis agujeritos y que le dabas con la... Y le daba. Y eso salvó varios Canberra de que les tiran misiles y les largaban chaf en vuelo. Nos lo han bajado, obviamente. Hubo de todo. ¿Qué país argentino, no? Hubo de todo. Mirá estas genialidades y estas cosas tan heroicas. ¿Qué país? ¿Cómo da para pensarnos como país, no? Totalmente. ¿Qué pena que no pudimos salir adelante? Tenemos héroes, tenemos invención, tenemos agallas. Tenemos... Qué locura, ¿eh? Tenemos un compromiso. Bueno, ¿sabieres? Sí, sí, claro. Inclusive, uno es aeronáutico, pero también escuchás historias de heroísmo de ejército, de patrullas que estaban solas y se defendieron contra diez veces más a lo que eran ellos, y se defendieron y tiraron hasta el último hombre, la infantería de marina. Sí, hay un montón de historias. ¿Te encontraste con ingleses alguna vez? Yo me encontré con muchos ingleses, sí, he tenido a lo largo de mi carrera. O sea, pero ¿sabés lo que a mí más me llena de orgullo? Yo todavía hoy, 40 años después, voy a alguna conferencia que dan en el mundo, algún show aéreo del cual me invitan, todavía, todavía me dicen, usted de Malvinas. ¿Sí? Como diciendo, esta vez, no, no, yo estudié mucho, pero yo, usted de acá, y decir, che, ¿qué te voy a decir? Otros, mirá, que orgullo, se te infla el pecho. Otros, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te emocionás? Sí, sí, claro. ¿Te emocionás? Diciendo, nosotros, siendo esta fuerza aérea, los estudiamos a ustedes, lo que hicieron ahí. Sí, 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 totalmente. Y hasta hoy, y después, ¿sabés qué te queda? El respeto, porque el respeto de que estos se torearon cabeza a cabeza con los ingleses. ¿Y tenían buenos aviones los ingleses? Sí, tenían mejores aviones, tenían mejor misil, tenían mejor misil que era lo que hablamos hoy, ese que te pega sin que te enterás, ¿viste? Eso lo descubrimos tarde en la guerra, ¿qué misiles tenían ellos? Tenían los Sidewinder, que son misiles que se les llama de alto aspecto, que de donde lo tirás, te va a pegar. Nosotros, nuestros misiles eran más que todo, tenés que ponerte a la cola para que pegue, tenés que tener un ángulo más o menos, luego lo explico bastante sencillo, ¿no? Tenés que estar en ángulo para que más o menos el misil vaya a ese cono. Ahí nos enteramos que estos tenían misiles, tenés de frente, te tiras, misiles es así, te pegas. No. Sí, claro. Y ahí cambió la ecuación de la guerra aérea. Ahí se acabó nuestra intención de hacer la guerra que hablamos recién de combate avión contra avión. Y ahí recalculamos y dijimos, che, vamos por abajo. Vamos por abajo. Muchos de nuestros sistemas de armas fueron por arriba para distraer al enemigo, heroicos. Learjet volaba, que tienen performances similares a un avión de combate, el Lear, un avión que va muy rápido, muy chiquito. ¿Para, para el Lear de pasajeros? El Lear de pasajeros, sí, sí. ¿Mandábamos Lear a mucha altura para hacerles creer que teníamos aviones de militares arriba? Sí, sí, sí. Ah, pero... Y perdimos un Lear por eso, porque lo enganchaban. Lo que hacían, pinchaban el radar, sacaban la casa enemiga, se pegaban la vuelta para que entre en nuestras casas. Es, fue todo, todo. No entiendo cómo pinchaban el radar. Se metían en el radar inglés a propósito para que los ingleses digan, sí, ahí viene el avión de combate. Despegaban los Harriers a buscarlos y liberaban la zona, más o menos así, básicamente lo digo, para que nuestros aviones entren por abajo los que iban a atacar realmente. ¿Y el piloto que iban a Lear, qué hacía? Yo tenía que estar atento a que el radar de abajo le diga, che, se te vienen, pégate la vuelta. ¿Y era rápido ese Lear? Pero no más rápido que un Lear. Pero con un misil, claro, y por eso nos bajaron un Lear, sí, claro. Sí, 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 sí. Y hay muchas historias de esas. De ese tipo de cosas que... Esta, mirá que soy re malvinero. Nunca me habían contado esto. Sí, sí, sí. Nunca. Y qué héroe el de Lear. Vamos a buscar después el apellido. Sí, buscálo. Qué héroe. Inclusive el papá de mi señor ahora volaba en esa escuadrilla donde uno de los derribaron y después tuvieron los Canberra que de noche fueron para cualquier lado y fuimos los helicópteros, como te digo, los Hércules. El Boeing, el Boeing que es un avión de pasajeros. Allá por medio del océano reconociendo la flota cuando venía. Mandamos un Boeing a reconocimiento. Mandamos un Boeing a reconocimiento. Mandamos un Hércules con bombas. Un Hércules con bombas. ¿Qué significa eso? Que el Hércules no lleva bombas y le hicimos un sistema y le adaptamos para que tire bombas. Para agarrar a la flota en mitad del mar cuando estaban llegando a... Bombardeamos con Hércules. Con Hércules. Sí, sí. No, hemos hecho cualquier cosa. Pero no lo digo mal. Hemos usado el ingenio, el coraje y los medios que teníamos para pelearla hasta el final. Vos sos ahora... Vos fuiste jefe de la Fuerza Aérea y ahora sos jefe de las Fuerzas Armadas. Realmente el cargo es del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sos jefe... Del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Contame, ¿qué componen las Fuerzas Armadas? Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ejército, Tierra, se supone, Armada, la Marina y la Fuerza Aérea. Bien. ¿Y qué es toda esa conjunción suponiendo, Dios nos lo permita, que entráramos en guerra? Vos sos quien dispone de todos los dispositivos, de todo lo que tenemos a nivel armamento. Exactamente. Y nosotros, el Estado Mayor Conjunto hace la coordinación y la generación de los planes para que las Fuerzas entreguen sus medios para una operación en particular o para un conflicto y lograr, lograr, que Malvinas fue una de nuestras falencias, la mayor, viste esa palabra que se usa mucho, sinergia, la mayor complementación de medios entre las tres fuerzas para lograr el máximo efecto. Y en tiempos de paz, ¿cuál es tu, vos podés ahora, por ejemplo, vos podés disponer de un barco, podrías pedirle armada a un barco para ir a interceptar pesca ilegal? Sí, claro, porque del Estado Mayor Conjunto depende el comando operacional. Ese comando operacional es el que lleva adelante las operaciones en el país. ¿Operacional? Operacional, sí. ¿Qué podría tocarle? Por ejemplo, lo que es el control de fronteras en el norte, el espacio aéreo, que si bien los medios son mayoritariamente la fuerza aérea, la operación de control de frontera aeroespacial está a cargo del comando conjunto aeroespacial de defensa que depende del comando operacional. El comando operacional diagrama la maniobra del control de la milla 200 a través de diferentes organismos que tenemos. Hoy, por ejemplo, tenés algún barco que pertenece a Marina. Ahora estaba yendo, creo que volvió, hizo una OPB, la Cordero fue hace un par de semanas, menos, 10 días, fue a hacer control de la milla 200. Cuando fue a hacer control de la milla 200, no pertenece a, no está a cargo de la armada, sino que está a cargo tuyo. Del comando, exactamente, exactamente. Se llama control operacional. Se lo toma el comando operacional, el Estado Mayor Conjunto, para un momento y una actividad. Mientras tanto, ellos, el teniente general que dirige el ejército, y el almirante que dirige la marina, siguen su vida normal y mandan ellos su fuerza. Claro, se llama, el término correcto se adiestra y se alista. Cada fuerza tiene sus planes de adiestramiento, tantas horas de vuelo para los pilotos, tantas horas de navegación, tantas salidas del terreno para el ejército, se adiestran, siguiendo un planeamiento que le dice, vos tenés que adiestrarte en esto, que es lo que eventualmente el comando operacional Estado Mayor Conjunto te va a pedir. Y cuando llega el momento, el comando operacional dice, che, Fuerza Aérea, ejército armada, pongan a disposición esto, 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 toma el control de la maniobra y las fuerzas operan a orden del comando operacional. Contame cuántas bases tenés en Fuerza Aérea, contame de tu fuerza, cuántas bases hay de donde hay aviones, qué tenemos, ¿tandiles de ustedes? Tandiles nuestros. ¿Tandiles ustedes? Sí, tenemos brigadas, son nueve, tenemos Palomar la primera, Paraná la segunda, Reconquista la tercera, Mendoza la cuarta, Reinos la quinta, Tandil la sexta, Moreno la séptima, No hay octava, Comodoro la novena, Gallegos la décima. Brigadas aéreas. Después tenemos bases aéreas que tienen un nivel un poquito más abajo por la cantidad de medios que tienen, Mar del Plata, Artillería Antiaérea, Morón, Medios de Enlace, Chamical, tenemos todo lo que es drones, todo lo que es vehículos no tripulados, después tenemos otros organismos que son... Pero los aviones ¿dónde los tenés? En las ocho, en las nueve brigadas. En las brigadas. Sí, en las brigadas. Y, perdón, y Morón, que es base, también tiene aviones, son aviones de enlace más chicos, pero por la cantidad de aviones que estamos incorporando en cualquier momento... Qué lindos museos tienen. Espectacular. Espectacular. Digámoselo a la gente, vayan a ver el museo aéreo de Morón. El museo aeronáutico que lo hemos puesto bajo el comando de un comodoro retirado Maroni, pegó un vuelco, yo sé que son chicos para Maroni, pero yo... No, decilo, es infernal. Pegó un vuelco espectacular en los últimos dos años. Ahí van a ver un exocet. Hay un exocet. Tremendo, sí. Sí, sí, claro. Hay miralles, exocet, y aparte han recuperado aviones, los han restaurado, los han pintado, y hemos hecho mucho contacto con otros museos, y hay un trabajo fantástico. Yo te puedo asegurar que ese museo, aparte tiene un grupo de gentes civiles que son ad honorem, que trabajan los fines de semana para restaurar aviones, y no sabés el laburo. Es hermoso el laburo que hacen. Es impresionante. Escucha, ¿qué aviones tienen ustedes hoy? ¿Qué tiene Forza Aérea? Forza Aérea tiene una aviación de transporte bastante recuperada, bastante recuperada con Boeing, Hércules, Póquer F-28, SAP 340, Twin Otter, Lear. ¿Helicópteros tienen? Sí. Después tenemos helicópteros, tenemos helicópteros generalmente americanos, los Bell 412, los Bell 212 y los Lama en Mendoza, y un par de helicópteros rusos que ahí andan, vamos a ver qué vamos a hacer. Y después tenemos aviones de entrenamiento en la escuela de aso militar y de entrenamiento avanzado y ataque como los Tucano y los Texan, y después está el escalón siguiente son los Pampa, que si bien es un avión de entrenamiento avanzado, tiene sus prestaciones como avión de ataque, le hemos puesto bastante armamento y hoy tenemos como tope de avión de combate el A4AR. A4AR sería nuestro caza. Sería nuestro caza puro, el más que está, diríamos, el que lleva adelante el rigor de la batalla. Contame una cosa, nosotros ahora se supone que vamos a comprar F-16, el F-16, desazname en eso, es un caza, el F-16 es un caza. Cuando vos compras un caza, un F-16, ¿compras qué? Compras el avión vacío y después el paquete de armamento, ¿lo puedo ir a comprar a otro lado? ¿O se lo tengo que comprar al que me vende el avión? ¿La radarización del avión se lo compro al que me vende? O sea, ¿cómo es armar un... Contale a la audiencia, ¿qué es comprar un F-16? Primero voy a hacer un poquito de propaganda. Yo esta selección, este periodo de evaluación que hizo la Fuerza Aérea, yo creo que fue el más profundo, detallado, profesional y meticuloso que hizo la Fuerza Aérea en muchos años. Mirá qué bien. Comparamos varios aviones y detalle táctico, teníamos una hoja donde hay más de 400 ítems comparativos entre avión y avión. Mirá qué interesante lo que contás, no es que lo compraron por una cuestión política de un lado, geopolítico, desmenuzado hasta el último tornillo cada vez. compraron lo que les parecía mejor, no compraron que los chinos por un lado, no, compraron lo que les parecía mejor. Fuimos descartando y fuimos diciendo che, esto y lo otro. Uno cuando compra, nosotros compramos y no íbamos a transar por menos un sistema de armas. Nosotros, nuestros requerimientos pusimos avión, aviónica, hicimos un montón de requerimientos de aviónica, tipo de radar, alcance del radar, cosas que no voy a decir mucho porque son detalles si no los voy a contar. Armamento, entrenamiento, soporte logístico, aparte del avión, qué más me dan, banco de prueba de motor, banco de esto, banco de lo otro, repuestos por tantas horas de vuelo, todo ese paquete, todo ese paquete es lo que la Fuerza Aérea evaluó antes de tomar una decisión. En el caso particular de los F-16, lo que tiene es que es un avión de Dinamarca, que vuela Nato y tiene ciertas cosas que son de los norteamericanos. Por eso, en nuestro paquete participan los dos. ¿OTAN y Estados Unidos? Claro, Estados Unidos y Dinamarca. Dinamarca pone el avión y el soporte logístico, esa es la oferta. Y Estados Unidos pone todo lo que es aviónica en general y armamento. Te hago una pregunta, no sé si me podés dar nombres, ¿tenés nombres de misiles que tienen o no se pueden dar? Está escrito por ahí, yo no lo voy a decir personalmente, pero son misiles de mediano y corto alcance, lo mejor que hay que tener. Bien. Todos los misiles que pedimos los tendríamos. ¿Buenos radares? Buenos radares, buen avión, la gente por ahí se confunde y cree que un avión porque tenga 30 años es viejo. No, el avión es que tiene adentro. Es como un, mirá, perdón, me van a matar con esto, es como un turismo carretera, viste, que de afuera es un torino, pero adentro es última tecnología. Tal cual. El avión, y después hay un detalle con respecto a la edad del avión, que es el tiempo remanente que le queda a la estructura para seguir volando, porque todos los aviones tienen fecha de función, si te gusta. este avión tiene para volar 10.000 horas, para por un ejemplo. A las 10.000 horas el fabricante dice yo no respondo más después de las 10.000 horas. Ok, listo. Estos aviones tienen remanente de vuelo suficiente más por el ritmo de vuelo que tiene la Fuerza Aérea, que es el mismo ritmo de vuelo de hace 30 años con sus picos, obviamente, pero más o menos tienen potencial. O sea, son buenos aviones. Son buenos aviones, son excelentes aviones. Como también lo era el chino, no es obvio que no. Los dos que llegaron al final eran porque eran excelentes. Estás dando un dato muy lindo, muy interesante, porque se dijeron muchas cosas con esto. O sea, no, pará, eligieron estos aviones no por una cuestión geopolítica, porque los 400 siten dijeron, che, esto es lo que vamos a comprar, esto es lo mejor. Absolutamente. Y siempre supimos que la decisión era política. ¿Cómo así? Claro. La decisión es política, ya ahí en ese territorio no nos metemos, pero el avión, como avión en su prestación operativa, en su tecnología, en su soporte logístico, que no es menor, no me sirve un avión si lo tengo parado al segundo día y no sé cómo arreglarlo. Escucha, ¿tenés pilotos para esos aviones? ¿Quién nos va a entrenar los pilotos para esos aviones? Es parte del paquete de... O sea, cuando entrenás los pilotos que vamos a tener, ¿viene un piloto de afuera o vienen instructores para esos aviones? generalmente van a... Ah, vamos a mandar los pilotos. Sí, sí, sí. Y ustedes hacen una selección de pilotos ahora para mandar. Sí, claro. Bien. Ya estamos empezando a ver, vamos a... Ya no llegamos al destino final, pero sí, tenemos previsto... ¿Tenés muchos pilotos? ¿Son muchos pilotos para elegir? Menos de lo que querríamos. Menos de lo que querríamos. Sí, sí, nos gustaría tener más. Bien. ¿Tenés pistas para esos aviones? Mirá, pistas hay. Están medias baqueteadas las pistas nuestras. Pero parte del plan es arreglar las pistas. Si está todo completo lo nuestro nuestro. ¿Los vas a repartir esos aviones o van a estar básicamente en una pista? Ahora va a decidir mucho el nuevo jefe de la Fuerza Aérea, pero más o menos estamos de acuerdo. Van a ir a Tandil y está previsto en la compra, bueno, o en el paquete. Nosotros tenemos previsto una cierta cantidad de plata para modificar Tandil. No es que va a venir como así nomás. No, no. Es decir, el trabajo es profundo. Tuvimos en cuenta hasta el último detalle. La pista, la calle rodaje, los hangares, la sala de pilotos, todo aparte del avión. Río Cuarto con su capacidad de mantenimiento. El análisis fue muy bueno. Yo la verdad que estoy recontroorgulloso de los muchachos. Te noto, se nota. Te noto conforme con eso. Y mirá que yo no fui a ninguno de los países que fueron ellos. Yo no fui a ninguno. Ellos fueron a robar un avión chino en China, fueron a la India, estuvieron en Rusia, en Dinamarca, y yo los escuché, me hicieron las presentaciones, me mostraron. Yo hablo con total tranquilidad. Absoluta tranquilidad. Escuchame una cosa. Saber, contame esto. ¿Y para qué los tendrían esos aviones? ¿Para qué se usaría? Ya sea, hipótesis máxima es un conflicto bélico. ¿Pero para qué estarían? Mirá, la mejor respuesta es lo que se llama la disuasión. Vos tenés que tener fuerzas armadas creíbles para ser disuasivos, para que nadie, nadie se le ocurra venir a atacarte. Este es lo que... Este es... Yo, hace un rato hablábamos como... Para mí este es un gran país. Somos la octava geografía del mundo. Estamos en el G20. Le da valor agregado y volumen a un país tener una economía sólida, un sistema democrático consolidado y unas fuerzas armadas respetables. Está muy bien lo que decís. Eso es el combo. Vos lo ves en los países que te preguntan, che, ¿y ustedes qué? Porque te dicen Argentina, Argentina, ¿qué tiene? No, bueno, estamos con 2 a 4, con 5, con 7. Eso es fundamental. Después te puede dar un montón de cosas periféricas. Te hace un país mejor, digo, con más chapa, diría. Con más chapa para inclusive negociar otras cosas que no sean puramente militares. Y aparte, nuestro país y nuestra fuerza aérea, en este caso particular, como también la Armada y el Ejército en sus capacidades, merece tener armamento y tecnología de última generación. Porque estamos en capacidad, porque tenemos la capacidad intelectual, porque estamos bien preparados. Tenemos que tenerla. Solamente, pero por ejemplo, ¿te podrían ir a un avistaje en la milla 200? ¿Que podrían hacer disuasión ahí o no se usa eso? No es para eso. A ver, no está pensado puntualmente para ese escenario. Pero sí, claro, los aviones tienen un alcance bárbaro, tienen mucha capacidad. El comando de los espaciales es de ustedes. Es del, sí. Es del mayor conjunto, sí. Ustedes tienen radares también. Tenemos muchos radares. Muchos radares. Bastante más de lo que tenemos. Si yo veo que penetra un avión por el radar, ustedes ven en el comando espacial que penetra un avión que no se anuncia. Contame otro país cómo es. Vamos a poner Estados Unidos. Entra un avión por la costa oeste de Estados Unidos, entra por arriba de California, no se anuncia. ¿Qué hacen los norteamericanos? Mirá, hacen, pueden hacer nada como el globo y pueden hacer mucho. ¿Qué es mucho? Hasta interceptarlo y derribarlo si llegas al caso. Que no es el caso nuestro. Nosotros tenemos muy claras nuestras reglas de empeñamiento cuando ocurre una incursión aérea. Primero lo detectamos con nuestros radares. Ahí vemos, ya no más con el radar y velocidad del avión y ya ves la característica de la amenaza si te gusta. Si es un monomotor, si vuela a 100 nudos ya sabés qué tipo de avión es y en base a eso es lo que vos tenés preparado para responder. Nosotros en la Fuerza Aérea vamos, detectamos con los radares, vamos con los aviones si están disponibles en zona. No todos los aviones llegan a tiempo porque vos la sábana es corta, no tenés avión en todos los lados. Por eso un avión supersónico lo compensa eso. O sea, vos lo tenés en Tandil y te está entrando una avioneta en Salvador Maza o te está entrando una avioneta en Misiones. Sí, bueno, ahí tenemos aviones en el norte, obviamente, los vas preposicionando los aviones. Pero se identifica, se detecta, se intercepta y se lo invita cortesmente a ir al aterrizaje. Si el avión incursor no obedece, no tenemos que llegar al derribo, no tenemos ese último punto de derribo así per se para que el piloto lo decida. Tenemos procedimientos en el cual el avión sabemos que va a aterrizar. Entonces le vamos siguiendo el ploteo al avión y sabemos de acuerdo a la información del radar al tipo de avión, a la autonomía por dónde va a aterrizar. Y ahí alertamos a las fuerzas de seguridad que lo van a estar esperando abajo. Es interesante como lo plantean. No es que tu última chance es ametrallarlo. No, no. Vos podés saber que si el avión gira y vuelve y aterriza en una pista en un campo en Paraguay vos radarmente lo podés ordenar, podés saber dónde va y le avisás a la policía o a las fuerzas de allá que está aterrizando en tal coordenada ya está, deténganlo. Reconozco porque tampoco no vivo en realidad. No tenemos la suficiente cantidad de medios para lograr esa identificación visual del avión. A veces como decimos entra por misiones y el avión no está en cerca. Pero está bueno lo que me estás contando ahora con aviones supersónicos y todo entramos a otra liga. Otra liga. Otra liga. Tal cual. Yo siempre pongo el caso en el ejemplo Traeme dos cafecitos más si se puede para mí. Yo pongo el ejemplo de una vez un Lear salió de creo que era Jacksonville, Florida y creo que era Payne Stewart un golfista muy famoso. Era un Lear el Lear despegó creo que iba con él que iba no sé a Tennessee tuvo una descompresión explosiva el avión se descomprimió arriba en vuelo los noqueó a todos en vuelo y el avión voló piloto automático tres horas solo famoso el caso solo ¿siguió? y no estaban viendo dónde caía si caía arriba de una ciudad lo iban a tener que derribar antes obviamente y ya lo habían comprado y bueno tuvieron aviones supersónicas para poder llegar interceptarlo mirarlo ver que estaban todos desmayados lo vieron ¿no pudieron hacer nada? vieron que el avión finalmente iba a caer en un no, no para salvar a los pilotos del avión nada ya estaban desmayados listo y cayeron en un descampado lo fueron siguiendo esa es la capacidad que tiene un avión supersónico mirá el detalle que me movía es que mirá lo que me contás con un subsónico no llegás y si ese avión se te viene contra una ciudad te impacta contra el cordobo a Rosario o un pueblo lo cual no quiere decir que no vaya a salir como loco a derribar no, no, no pero hay ciertas situaciones que hay que tenerlas contempladas y un avión de estas características te las da te hago otra otra pregunta también no sé si me la podés contestar o no porque por ahí vos estás de acuerdo con que ustedes como fuerzas armadas den apoyo en la calle para lucha contra el narcotráfico e inseguridad como muchas veces lo he escuchado a la política pedirlo a ver contame tu postura y espero no no incomodarte con la pregunta no, no mira este hay cierta cosa que hay que tener en cuenta ¿no? nosotros en las fuerzas armadas obviamente estamos adiestrados y alistrados y preparados para otra cosa para otra cosa para otra cosa el grado de letalidad de nuestros de nuestras armas está para otra cosa el grado de letalidad ustedes las armas que tienen no es un arma común y corriente no es arma de puño son de fusil fal para arriba y los aviones tienen bomba es decir estamos preparados para otra cosa nosotros hoy no sé si se sabe pero nosotros damos apoyo a las fuerzas de seguridad por ley estamos autorizados a dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad no sabía que lo daban y lo hacemos y cómo lo hacen por ejemplo transportando personal a requerimiento hemos transportado más de una vez gendarmes para algún tipo de conflicto en el oeste argentino allá en la montaña lo hemos transportado gracias eso lo lo hacemos considero que este es un país que tiene unas fuerzas de seguridad muy bien preparadas muy bien preparadas hablas de las fuerzas federales hablo de la gendarmería de prefectura de la psa de las policías con gran cantidad de miembros y preparadas para eso por eso yo te digo nosotros no estamos preparados para ir a ese metier y yo considero que ni siquiera hace falta porque la amenaza si te gusta el término es similar para que lo pueda tomar la fuerza de seguridad que están muy bien equipadas yo conozco la gendarmería conozco la prefectura están muy bien equipadas nosotros estamos para otra cosa estamos para una agresión externa de otra característica es muy valiente es muy profesional y además es muy rico que lo digas porque y eso también es generar una expectativa muchos dicen che dale que vayan a Rosario que invadan que los lugares muy complicados de Rosario sean controlados que el ejército porque es cierto a ver es muy por ahí va a sonar medio liviano esto pero uno ve películas y muchas veces traslada lo que ven las películas viste que cualquier drama que hay por ejemplo en las películas norteamericanas vos ves el ejército movilizado hay un ataque y va el ejército entonces muchos acá dicen che que salga el ejército a controlar la amenaza narco nos están matando en la calle que entren a los lugares donde los narcos mandan ustedes no pueden vos no pueden entrar con un A4 o con gente de tu fuerza con FAL no podés claro no podés no están entrenados para eso no estamos preparados para eso entonces que vamos a involucrar al soldado al oficial al joven nosotros dentro de la ley todo fuera de la ley nada la ley nos autoriza y nos nos da la chance o la posibilidad o cumplir la orden de apoyar a la fuerza y lo estamos haciendo a la fuerza de seguridad perdón y lo estamos haciendo y lo hacemos a requerimiento obviamente y eso por supuesto lo analiza el ministro de defensa cuando viene un requerimiento particular lo analiza lo conversamos y se toma la decisión si para desastres naturales ahí ni la dudamos como el de Bahía por ejemplo ahí ni la dudamos lucha contra el fuego hay muchas cosas que nosotros las fuerzas armadas hacemos o sea perdóname ahí me diste un ejemplo si Nacho Torres de Chubuto te pide che me están incendiando tengo este viste un grupo mapuche o algo ustedes no pueden intervenir ahí no no es trabajo ustedes si para ir a dar una mano para apagar el fuego eso si o podés llevar tropas allá para nos han pedido eventualmente nos han pedido algunos gobiernos varios de llevar tropas porque no tienen otra forma poner un Hércules poner un F28 y lo hacemos y estamos dentro de la ley que es lo más importante estamos dentro de la ley claro y no es importante además sabés que Javier vos egresaste en el 83 ¿no? sí 83 o sea esa cosa ideológica que hay contra ustedes que bueno no nos vamos a meter ahí pero a ver vos egresaste en democracia vos te formaste como militar en democracia y lo estás repitiendo todo el tiempo por una cuestión también de cuidarte con lo que decís te entiendo y no no te parece que tiene que haber otra vez un reencuentro de usted de mirá yo creo que la gente está cerca de ustedes la gente los banca los quiere los aprecia y los respeta yo eso lo siento y tal vez con esto me coma alguna opereta en redes sociales o alguno me lo diga pero no sé qué notás vos de la sociedad con respecto a ustedes a las fuerzas armadas qué encontrás a ver contame nosotros estamos primero leemos los diarios y vemos las encuestas de opinión que vemos en las últimas encuestas hemos salido como la institución con mayor prestigio de las fuerzas armadas salido a fines del año pasado claro que nos cae muy bien eso nosotros estamos en todo el país ni hablar del ejército hasta el último rincón de este país nuestra comunión con la sociedad en el interior se mantuvo firme durante todo el tiempo desde hace muchos años alguien que tuvo la chance de estar en el interior lo sintió en carne propia creo que después de la pandemia sinceramente hemos roto el último eslabón que era Buenos Aires en todo lo mediático y todo lo que impacta a Buenos Aires en el cual la gente vio entre otras cosas que la preparación de las fuerzas armadas también tenía un rédito para una necesidad del país que no era solamente una guerra y así lo hicimos y creo que fue para mí un antes y un después el tema de la pandemia que irónico que ese bichito que tanto daño nos causó a usted los acercó los acercó muchísimo muchísimo cosas que eran impensadas el ejército en barrios populares ayudando a los comedores no, nos veíamos esos calentados esos hornos que traían para calentar comida la armada en sus bases nosotros repatriando porque aparte nos mandaban a repatriar a los que estaban allá tirados en el Machu Picchu pero ya no tenían forma no había forma de buscarlo sino en algún avión militar y fuimos y los trajimos y nos sentimos recontro orgullosos de todo lo que hicimos y nos ayudó mucho eso yo estoy convencido que fue contame esto otro te quiero aprovechar unos minutitos más decime de soldados hay muchos tienen muchos soldados ustedes o les haría falta más y cómo se hace alguien soldado hoy cómo haces para que alguien decida hoy te enrolás son muchos años ¿soldado o militar de carrera? házeme la diferencia militar de carrera es el que va a la escuela de aviación el que va a la escuela de guerra el que va a la escuela de suboficiales esos son los dos fuentes de ingreso de las fuerzas armadas de ustedes de las tres fuerzas escuela de oficiales y escuela de suboficiales pero disculpame Marina tiene su escuela de oficiales y su escuela de suboficiales igual los tres igual están las redes en el cual hay una página de la fuerza la fuerza era tiene su twitter su tiktok y todo eso parece mentira pero disculpame quiero entender alguien que está del otro lado ahora un pibe que está viendo esto con DC hasta que edad tengo yo tiempo para termino la secundaria tengo que terminar la secundaria tengo que terminar la secundaria completa yo quiero ser piloto quiero ser oficial de fuerza aérea quiero ser oficial decidí ser oficial y por ahí tener la posibilidad de pilotear uno de los F-16 que tengo que hacer tengo que terminar la secundaria y me anoto cuando me anoto donde voy que hago buena pregunta primero difundimos el ingreso a la escuela de aviación primero a través de las redes por facebook por instagram por todo ese tipo de redes salen permanentemente flyers de está abierta la inscripción para todo ¿dónde es la escuela esa? esa es en Córdoba ¿solo en Córdoba? para la Fuerza Aérea ¿para oficiales Fuerza Aérea de Córdoba? sí ¿sigue siendo como en tu época? picante de luna a viernes adentro y te pone a enchufar se había despicantado un poco la tratamos de repicantar estos últimos años porque la estaban llevando muy fácil tal cual le dimos un poquito ahí de power porque la venían llevando muy fácil igual es para cualquier chico que viene a la vida civil es un cambio muy grande y después tenemos vamos a los colegios vamos hacemos esto es para las tres fuerzas igual vamos a difundir a los colegios difundimos vamos a los aeroclubes tenemos un programa nosotros en la Fuerza Aérea de aeroclubes en el cual les contamos de qué se trata y todo termina en un mail una llamada por teléfono se anotan les damos todas las condiciones rinden y ahí comienza su aventura milita rendís para entrar tenés que rendir un examen y en cuatro años sos oficial de la Fuerza Aérea como una carrera universitaria y ahora damos título inclusive universitario te pregunto cuál es la cantidad de pilotos y ahora después pasemos a la otra cosa a lo de los soldados a ver si ustedes también tienen alguna posibilidad de que alguien que no quiere ser piloto oficial como salida los pilotos yo tengo cercanos familiares algunos casos de gente que estaba en fuerza y que se fue a trabajar el sector privado en el mundo de ustedes se le van muchos pilotos a las líneas comerciales o sea tantos o más que en Estados Unidos que hay B1 y F35 por ejemplo o acá al no pilotear los tipos van hacen cuatro años y después terminan trabajando en Flybondi o en Aerolíneas a ver tenemos ¿se van pilotos? se van ¿es alarmante el número? no para nada la verdad que Fuerza Aérea ha logrado en estos últimos años recompusimos un montón de aviones para empezar a hablar empezamos a recuperar la flota clave la gente la gente toda la gente que entra a las Fuerzas Armadas quiere realizarse profesionalmente quiere entra por por vocación y quiere Fierros y si no tiene Fierros se frustra y déjame decirte una cosa que quería decirla Fierro no solamente es un avión para un abastecedor Fierros es un software para poder catalogar insumos para un administrativo Fierros es una computadora nueva para uno que hace guardia Fierros es tener un uniforme en condiciones es decir yo interpreto yo entiendo que la satisfacción profesional tiene que ser para todos porque todos tienen su rol de combate en las fuerzas todos el médico el detalero el soldado que hace guardia el mecánico ni hablemos el piloto todos lo personalizamos en el avión obviamente es el gran traccionador tener un F16 tener un avión de cuarta generación tracciona per se a cualquiera que le guste la fuerza aérea tener un buque para la armada de última generación o tener los mejores vehículos de combate traccionan al ejército son traccionadores las bajas que hemos tenido en las fuerzas armadas en serio yo tengo los números los recontra concinados y sabidos no son alarmantes sinceramente se van si te da pena cada uno que se va te da pena porque cada uno tiene su historia formar un mecánico le cuesta plata al estado tiempo esfuerzo y a veces se te van por 100 mil pesos o por 200 y perdés un capital que afuera lo tienen muy bien reconocido aparte nuestra gente es disciplinada ordenada tiene un montón de cosas que afuera está bien vista nuestra propuesta es tenemos que reequipar las fuerzas armadas sin ninguna duda tenemos que dar un horizonte profesional a nuestra gente a todos ¿qué te gustaría que quede de tu gestión? esta nota esta charla que va a quedar para la historia para tus hijos para tu familia para que todos te van a ver esto queda en redes en youtube para siempre en todos lados ¿qué te gustaría que pase en esta gestión tuya? ¿qué tenés ganas de que ocurra? y acá te estoy preguntando porque te está viendo toda tu hermandad te está viendo toda la familia de las fuerzas armadas ¿qué te gustaría dejar como legado? ¿qué te gustaría que pase después de vos? mirá lograr un reequipamiento mantener la línea y continuar y incrementar el equipamiento de las fuerzas ¿notás que el gobierno te puede llegar a ayudar con eso? hay gestión para eso hay gestión para eso hay voluntad política hay conciencia de eso profundizar que hemos hecho grandísimos avances en la conjuntés en el cual somos hermanos con diferente uniforme pero hermanos al fin ¿qué es la conjuntés? ¿qué es profundizar la conjuntés? que trabajemos cada vez más entre las tres fuerzas en diferentes operativos planificación seme absolutamente sincero siempre hubo históricamente cierta pica entre los marinos ustedes y ejército la pica siempre hubo diferencias y las va a ver siempre porque somos cada uno tiene su cultura específica y está bien que así sea ahora cuando suena el timbre espalda con espalda espalda con espalda a muerte a muerte y eso yo no es que no se viene haciendo al contrario pero yo le voy a dar mucho énfasis en que veamos que todos necesitamos de todos hasta el más mínimo detalle está bueno estás contando vos querés que todos se sientan más hermanados que nunca querés que haya una camaradería entre todos ustedes armada profundizarla no crearla porque ya la tenemos pero nunca está mal nunca está de más darle darle que el piloto nuestro vuelva nuevamente a volar con la armada la armada con nosotros el ejército que estemos permanentemente que sepamos que esto es un gran equipo es un gran equipo para mí todas las demás las otras dos ¿cómo se llama? ramas de la fuerza otra fuerza Marina tiene pilotos y ejército también tiene pilotos y son tan buenos como ustedes yo tengo mi suegro trabajando en Spora me dice son buenísimos los pilotos Alejandro Moscaida dice tiene unos pilotos tremendos debería decir que los mejores somos la fuerza aérea pero no puede ser porque como si en el conjunto abarco a todos ¿pero son buenos los de Marina? sí también son buenas muy buenas profesoras contame una cosa para entender nosotros de nuestro bajame un poquito tierra esto porque también está bueno saberlo la broma ¿no? viste cuando se dice los de Rivers les gusta otro tipo de juego los de Boca nos gusta cuando nos embarramos vos sos bostero vos sos bien de Boca ¿cuál es la diferencia entre Marina ustedes ¿cómo están catalogados? digo ¿qué piensan por ejemplo los de Marina ¿qué son? ¿son más finos los de Marina vestidos de blanco son más tienen su fama de niños bien sí los del ejército van a carrera más como tierra tal cual y ustedes ¿cómo son qué fama tienen? qué sé yo que somos medio cancheros porque volamos el uso de vuelo los anteojitos los rayos esa es nuestra el otro día vi un video muy bueno muy bueno muy simpático en que había creo que está dando vuelta por ahí que había una una barrera así una barrera de caño esa de estacionamiento y venía uno de ejército y la pasaba y se arrastraba la pasaba por abajo la pasaba por abajo arrastrándose venía el de la armada atleta la soltaba venía el de fuerza aérea llegaba hasta ahí pegaba la vuelta por atrás y seguía caminando me lo mandaba gente de calcita así que está bien está bueno está bueno lo se identifica pero este pero nada cada uno con lo suyo yo estoy muy contento realmente y ahora tengo más oportunidad que nunca de estar con las otras dos fuerzas y realmente en el fondo somos todos igual tenés un lindo equipo y tenés quiero reconocerte luego Mariano a Marito es Mohaupt o como se pronuncia yo le digo Mohaupt como eres más bajo yo no me dice nada capaz que lo digo mal es alto Mariano es grandote es alto es paracaidista es paracaidista es paracaidista exactamente que trabaja con ustedes en comunicación me gusta esto te quiero despedir diciéndote que me gusta esto de que tengan ganas de contar de abrirse de comunicarse con la sociedad lo van a hacer a esto esto también va a marcar un poquito tu gestión si si Marianita me quieres poner más de lo que yo quiero por ahí no pero vos sé que está bueno lo que pasa es que la verdad sinceramente viste nosotros no vamos a hacer estos programas sinceramente porque la verdad que somos sinceramente apolíticos nosotros somos enamorados de nuestra profesión y creemos que lo mejor es estar dándole todo a la patria desde nuestro puesto de trabajo yo la verdad que quiero también que la gente vea dejame ver que dice la gente somos como todos dejame porque justo no tenía abierto el programa te quiero leer algunos comentarios hay un montón de gente viéndolo bueno te manda muchos saludos la gente mucha admiración toma admiración dice Gaby por acá siguen existiendo los reservistas pregunta alguien por acá siguen existiendo y el famoso soldado que ustedes tienen existe todavía soldado voluntario se llama soldado voluntario lo que antes era el servicio militar obligatorio ahora es soldado voluntario se inscriben pasan una prueba física hacen instrucción militar bastante acotada y tienen un rol de combate en las distintas fuerzas como soldado voluntario pueden entrar a partir de los 18 si no me equivoco hasta los 28 años a los 28 años se tienen que ir pero les hemos dado la oportunidad pero está bueno no muchos lo pueden saber yo si incluso cobro un sueldo con eso cobro una plata y entro tengo 23 años y entro una instrucción militar acotada decís acotada a ver el periodo de instrucción no es de 4 años como un oficial o un suboficial son 3 meses 2 meses y ya está listo como soldado voluntario es una es una una oportunidad para que los jóvenes se acerquen a las fuerzas armadas y todos si bien a los 28 termina su contrato como soldado tienen la puerta abierta para continuar dentro de la carrera con unas algunas cosas particulares que tenemos última acá me lo preguntan ¿tuviste alguna vez algún avistaje con ovnis o algo de eso allá arriba? ¿les pasó algo a ustedes? ¿se cuentan cosas de esa o no? ¿viste que Fuerza Aérea todo el tiempo Estados Unidos se desclasifica documentos yo no vi nada y mirá que volé mucho y volé de noche yo no vi nada ¿volaste mucho? sí yo volé mucho y no vi nunca nada y algunos no me creen ¿no te creen? no me creen ¿y te gusta volar ahora? sí te gusta volar con la edad uno pierde un poco la pasión que tenía de joven ya que ya estoy en mi rol de combate es otro ya las asumí me gusta ver a los jóvenes me encanta me estoy poniendo viejo pero me encanta ver a los jóvenes y vas a ver demostraciones de vuelo vas a ver perdón vas a exposiciones pero a mí me emociona ver gente joven que ingresa a la fuerza armada me encanta me emociona me emociona que a pesar de todas las cosas que han pasado vos vas a un egreso de las escuelas oficiales oficiales de cualquier fuerza y ves jovencitos chicos chicas de 20 años 21 llenos de ilusiones me gusta claro que me gusta cerrame con esto vos crees mucho tu país ¿no? ¿qué estás viendo a Argentina? ¿le tenés fe que esto nos vaya bien? que estemos más tranquilos yo le tengo fe yo sí yo siempre fui yo siempre fui un optimista del gol como Martín yo siempre vi todo con optimismo entiendo las dificultades pero yo viajo yo viajo por el mundo o viajo cuando me invitan y comparo che y digo este es un gran país este es un gran país yo lo veo lo veo pero no me lo cuenta nadie sí tenemos que salir para adelante tenemos que despegar definitivamente yo tengo grandes esperanzas que nuestro país se recupere económicamente los que vienen de afuera ven todo lo bueno que nosotros no vemos nosotros vivimos flagelándonos permanentemente y viene gente de afuera y te dice no usted de acá tenemos nuestros problemas y yo yo tengo fe de que nuestro país pegue el despegue definitivo nos lo merecemos nos lo merecemos absolutamente merecido lo tenemos como país que somos tenemos capacidad tenemos ingenio tenemos me da bronca cuando muchos chicos se van del país gracias a Dios los míos están acá al pie del cañón este decime una cosa ¿qué es la patria para vos? mira la patria es 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 mi casa es es mi vida es es el sentimiento que que a mí me impulsa a trabajar todos los días por la cual como militar juré defenderla hasta perder la vida la bandera que es el símbolo de la patria pero es mi casa es 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 la argentina es es donde yo como militar juraste defender defender la patria con tu vida con la vida claro que sí claro que sí cuando ves una bandera argentina te pasa eso sí sí claro me emociona me emociona yo mi bandera me emociona por eso te digo y cuando viajo me me valoro lo que tenemos yo lo valoro mucho yo qué sé yo yo soy un enamorado de este país me gusta viajar como todo no digo que no mi mayor orgullo es que mis tres hijos están acá qué querés que te diga y yo viví dos años en Estados Unidos como agregado y mis tres hijos edades 24 20 tenían 26 24 y 22 los tres fueron conmigo allá y los tres se volvieron yo eso qué querés que te diga me no tiene precios eh qué querés que te diga no tiene precios no tiene precios no tengo más que palabras de agradecimiento que hayas venido y yo te voy a despedir y lo que le quieras decir a la gente del otro lado y yo me voy a lo voy a despedir a él voy a poner un temita no se me vayan porque voy a saludar un bombero voluntario del interior muchacho que es del interior que quiero que ver si le podemos dar una mano a ese cuartel de bomberos eh llego a él por el gordo por el gordo perdón por un amigo eh llego a él por Alfredo Casero Alfredo Casero los ayuda muchísimo muchísimo Alfredo ayuda mucha gente sin que lo sepamos un crack en ese en todo sentido Alfredo y ayuda a este cuartel de bomberos me puso en contacto y yo quiero que lo conozcamos son gente del interior y Alfredo eh sin decirle nada a nadie los ayudó para comprar una autobomba para equipar una autobomba son esas pequeñas historias historias mínimas de Argentina que hacen un mejor país y entonces yo quiero Alfredo de estar en este momento en España así que después de los saludos a Javier vamos a un minutito un tema y luego vamos a a recibir este bombero lo que tengas ganas de decir para despedirte bueno primero decirles que nosotros en las Fuerzas Armadas eh somos parte de este país lo que hacemos lo hacemos con compromiso y con la firme convicción de que es nuestro grano de arena para que este país sea el grandioso país que que tiene que ser eh somos como ustedes sinceramente y nos sentimos reconfortados cuando cuando podemos ayudar a la gente cuando hacemos un festivalario veo que la gente se acerca cuando vamos a ayudar en alguna emergencia que tiene lo hacemos absolutamente despojados de cualquier tipo de interés no esperamos nada a cambio lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos en forma muy reiterada eh y cada vez que suena el timbre por alguna emergencia eh nos nos gratifica poder este dar una mano a la a la comunidad a la gente este eh y somos orgullosos soldados de la patria sin distinción de uniforme te agradezco mucho tenemos F-16 entonces me quedo con eso crucemos los dedos falta todavía es una decisión política nosotros hicimos nuestro trabajo en la fuerza de la y hicimos nuestro trabajo te agradezco mucho y gracias a tu equipo a toda tu gente a Mariano a todos enorme equipo de la burbuena buena gente gracias gracias por venir gracias a todos muy amables un minutito no se me vayan ni cortamos saludo a a esta gente del interior bomberos no se me vayan que a ver si podemos ayudar también la cosa en sí con Alejandro Fantino en Neura no se me vayan